... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy arrancaremos hablando de las amenazas enviadas por la banda criminal Los Rastrojos en contra de sindicatos, organizaciones defensoras de derechos humanos y sobre todo contra líderes del pueblo democrático a los que declaró objetivo militar y advirtiendo que en algún lugar de Colombia donde se oculten, caerán. Los dirigentes de la oposición amenazados por los Rastrojos aseguraron que el hecho de haber sido declarados objetivo militar por este grupo armado ilegal es consecuencia de los señalamientos y estigmatizaciones de las cuales culpan al gobierno nacional. ¿Corre peligro la oposición en Colombia con las amenazas de los Rastrojos? Vamos a debatirlo en nuestro primer bloque esta noche en 360. Y también en nuestro segundo bloque hablaremos del rotundo comunicado de las FARC, no frente al marco legal para la paz, por considerar que ese mecanismo de justicia transicional fue decidido de manera unilateral por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Pablo Catatumbo expresó, ese marco legal debe ser producto de análisis y decisiones conjuntas, que la guerra continúa y que ellos no han sido derrotados. ¿A qué juegan las FARC rechazando el marco legal para la paz? Tema de debate esta noche en 360. Y como tercer tema hablaremos también del cumpleaños número 475 de la capital de la República de Bogotá, el cual llega en medio de graves problemas. Bogotá cumple 475 años de ser fundada en medio de problemas de movilidad, de contaminación, de seguridad y de otros temas. Sin embargo hoy nuestra pregunta es muy simple, ¿qué le regalaría usted a Bogotá en su cumpleaños? Vamos a ver qué dicen nuestros invitados y no se muevan, que ya en segundo le damos la bienvenida a todos ellos. Y qué placer darle la bienvenida esta noche a 360 a Ramón Jimeno, a Eber Busamante y también al congresista Germán Navas Talero. Caballeros, qué gusto y qué placer tenerlos esta noche en el programa. Bueno, por obvias razones, esto es un tema que de verdad amerita debate público, es un tema muy grave. Tengo aquí el comunicado público número 012 del 4 de agosto del 2013 y lo vamos a ver en pantalla. Que envían esta banda criminal de los rastrojos, ahí está en pantalla. Y donde claramente están declarando objetivo militar a importantes políticos del polo democrático alternativo. Usted también lo tiene ahí. ¿Qué dice usted al respecto? Bueno, la amenaza es contra unos con nombre propio y al partido en general, polo democrático alternativo. Yo pertenezco mucho a un polo democrático alternativo. En consecuencia no me siento muy cómodo con este mensaje. Pero el país tiene que estar consciente que los únicos responsables de que esto haya pasado, de que haya venido esta amenaza, son el presidente de la república y el señor ministro del interior. Ellos son los responsables de esto. Hace 15 días, y usted lo contó acá, se reúnen con nosotros en la sede del polo democrático para darnos garantías y ofrecernos, hablar sobre eso, informarnos de los negociadores de La Habana. Ese día estaba Fernando Carrillo y estaba el señor Jaramillo. Ese día se habló de la ley de garantías para la oposición. Y se dijo que eso estaba en discusión, que se iba a hacer. En determinado momento el señor Carrillo dice que tiene que retirarse urgentemente porque lo llaman de Palacio, pero que va a Palacio y regresa a seguir conversando con nosotros sobre garantías para nosotros. Pues no sería nuestra sorpresa cuando media hora después sale diciendo que toda esa violencia que se ha presentado, los paros que tenía el país eran culpa del polo democrático, y sale Carrillo y señala al doctor Robledo y a un dirigente del polo, no recuerdo, Ramírez, con nombres propios, y a todo el polo. Yo si les pregunto a ustedes que me conocen, ¿ustedes creen que yo puedo ser terrorista o que puedo ser violento simplemente porque esté situado en la izquierda? Eso fue lo que hizo que se despertara esto. Coincidentemente con algunos movimientos sindicales, que tiene que ver con algunos de los defendidos por ellos, la Drummond, etc. Aquí les mencionan, Sintra Bien Energética, Funtra Energética y Sintraime, que los están amenazando también directamente estas mandas criminales. Pero es muy grave, además por el contexto de lo que esto significa, porque es que el polo está haciendo oposición, y en este momento son muy pocos los que hacen oposición en Colombia, por lo menos. Somos el único partido de oposición en este momento. El único. ¿Y cómo? ¿Y Uribe? ¿El Centro Democrático? Bueno, es que él se ha voltearepas y esté haciendo campaña distinto. Pero nosotros somos opositores al sistema de gobierno de Santos. Él es opositor a Santos porque en peleas de comadres se sacan los chinos. Eso dicen los que saben. ¿Usted cómo ve estas amenazas? Yo creo que echarle toda la culpa al gobierno es excesivo. Por supuesto, se equivocó la estigmatización del gobierno contra el senador Robledo y los dirigentes del Catatumbo. Pero lo que se ocurre en el país, y por eso me parece que es inadecuado culpar solamente al gobierno por falta de garantías, lo que sí es evidente es que en el país la extrema derecha nunca ha estado dispuesta a aceptar y a tolerar a la izquierda legal en el escenario político. Y cada vez que se acercan las elecciones, hacen ese esfuerzo gigantesco por impedir que salgan a las movilizaciones sus bases de apoyo, sus soportes, por aislar a los dirigentes, hacerlos irse del país como le tocó a León Valencia. De manera que la elección en los escenarios, en los terrenos donde ellos son fuertes, la extrema derecha, puede hacerla con mayor libertad. Y ahora que hay cierta activación de los movimientos sociales, marcha patriótica, los movimientos campesinos, las huelgas de Cerrejón, la huelga de Drummond, pues esa extrema derecha que todavía está infiltrada en el Estado, que no han podido erradicar, pues se activa y amenaza a todos los dirigentes. Son amenazas reales y ciertas. Dice que infiltrados, nosotros tenemos que estar en el gobierno, con conocimiento del gobierno. Porque, si usted recuerda, a la mayoría de los líderes de este país los han matado después de unas palabras imprudentes de un gobernante. Eso es simplemente azuzar a esa gente contra nosotros. ¿Usted lo ve igual? ¿Usted lo ve fijándole, digamos, esa responsabilidad directamente? Porque no solamente lo dice el congresista Navastalero, también lo dice Clara López Obregón. Y dice, esto viene en repercusión y después de las declaraciones del gobierno frente a las acusaciones del senador Robledo. Bueno, ese ha sido el debate de siempre y es lamentable para Colombia que eso siga sucediendo. Yo creo que aquí hay unas fuerzas que se mueven en la ilegalidad permanentemente y que atentan contra la democracia. Yo creo que el pueblo democrático es una fuerza que contribuye a la construcción democrática del país. Ha sido muy claro en sus declaraciones. No comparte la violencia como método para llegar al poder. Ahí se distancia claramente... ¿Por qué señalarlo entonces directamente? ...de otras fuerzas, pero igual con todos los sectores. Y a mí lo que me parece grave es que el gobierno nacional sí haya tenido, digamos, una actitud, digamos, complaciente frente a estas amenazas. Eso es lo grave porque me parece que el pueblo está en todo su derecho de hacer lo que viene haciendo. Tiene una postura muy clara frente al problema de la violencia y hay que proteger al pueblo. Es que independientemente de si es de izquierda o sean de derecha o sean de centro, la parte fundamental de una democracia es poder hacer oposición. Si era una democracia no hay oposición... Yo creo que es lo más grave que suceda eso en el contexto de las negociaciones de La Habana porque se supone que precisamente se está negociando con una fuerza que ha sido un factor de desestabilización en el país desde la violencia y ahora, digamos, se amenaza a un movimiento, a unos dirigentes sindicales, a unos dirigentes políticos. Aquí hay que fortalecer la democracia, independientemente de la posición ideológica. Quiero que veamos declaraciones. Yo me distancio del doctor Germán, yo hago parte del Centro Democrático. No creo que el Centro Democrático es de oposición con claridad frente a la forma como el presidente Santos viene orientando el país y por lo tanto me tengo que solidarizar porque ese mismo riesgo lo estamos corriendo en el Centro Democrático. No crea, no es una pelea de comadres, doctor Germán. Aquí hay unas posiciones muy claras frente a cómo se conduce al país, hacia dónde se está llevando. Y ya vamos a mirarlas, vamos a mirarlas. Y quiero que veamos, ampliemos con declaraciones de lo que se ha dicho frente al cambio de lo que son estas amenazas. Veamos las declaraciones. Bueno, recibimos por internet el panfleto amenazante. Lo recibimos con indignación porque la realidad es que sucesos como este se repiten demasiado frecuentemente en el polo democrático alternativo. En esta oportunidad precedidos por señalamientos y estigmatizaciones de carácter oficial hechos contra dirigentes y contra el partido mismo por parte de los más altos estamentos del Estado. Nosotros seguiremos exigiendo garantías. El día de mañana estaré interponiendo la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y visitando como tantas veces antes con este tipo de amenazas los distintos ministerios y agencias de seguridad del Estado. Pero la solución es una sola. Tenemos que pedir siempre protección individual para los dirigentes amenazados. Esas declaraciones las dio en exclusiva a Cable Noticias, Clara López Obregón, anoche. Esta mañana ya interpusieron todo lo que es el proceso penal, las acusaciones y todo. Y el gobierno les dijo que les iba a dar más garantías. Le doy la bienvenida también a la mesa a José Félix Lafori. Gracias por aceptar la invitación. Aquí estamos. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo han visto esas amenazas contra el polo y además contra personas del sindicato, tema minero y demás? Pero lo que representa también cuando se ha señalado por parte del gobierno al senador Robledo de estar detrás de esos paros. Es que yo creo que el gobierno se ha venido equivocando en el manejo de la oposición o de aquellos que eventualmente pueden decir cualquier cosa que disuene dentro de lo que el gobierno considera que es su propia política. Y ha retaliado, ha discriminado y ha mandado mensajes que no se compadece con un gobierno que obligatoriamente tiene que tener una estirpe democrática. Y claro, estos actores armados terminaron mandando un mensaje absolutamente, no solamente funesto, sino que hay que rechazar frente a los dirigentes del pueblo democrático. El pueblo democrático es un partido de oposición y tiene todo el derecho para hacer la oposición. Y el Estado colombiano tiene que darle todas las garantías que sean necesarias. Bienvenida a las voces que de alguna manera contribuyan al debate político. Y creo además que la manera como el senador Robledo lo ha venido haciendo, chapó, porque pocos son aquellos que se atreven a hacer los planteamientos con el rigor que lo ha venido haciendo y demostrando la cosa que ha demostrado. Esto es una pregunta que es hasta redundante. Porque hacer oposición en Colombia es peligroso. Lo ha sido siempre. Bueno, entonces preguntar si en este momento es peligroso sería ridículo, porque evidentemente lo es. Lo grave es también en las declaraciones, voy a leer lo que dice el ministro del Interior, que ha estado preocupado con el asunto, pero dice lo siguiente. Dice, el comunicado lo rastró José Cínico, pero dice además, no debería ni siquiera hacerse eco a voces amenazantes de criminales y asesinos. Si no se hace eco a esto, entonces ¿a qué se hace eco? Lo que borre la cita yo me quedo callado. Es que situación similar a esta vivimos hace unos años, cuando salimos del pueblo democrático, a oponernos al referendo que adelantaba Uribe. Ustedes recuerdan esa época. El señor ministro del Interior de ese entonces salió a decir que los que estábamos contra ese referendo éramos terroristas. Fue la única vez que yo fui a Palacio a pedir garantías, porque en esa vez, esa oportunidad, también nos puso en la cuerda el señor Londoño, que era ministro. Así fuimos con Carlos Gaviria. Ustedes necesitan en la cuerda en ese momento. Pues claro, porque la misma jugada que nos hicieron hace 10 años, no lo voy a hacer ahora. Aquella vez fuimos con Carlos Gaviria, con Duzán, con toda la plana mayor del pueblo, fuimos a Palacio. Por favor, ¿quiénes somos nosotros para que su ministro del Interior, don Doño, haga esa? Y no la hizo cuando estábamos haciendo campaña por el país para que se votara no al referendo a los restos de Uribe. Primero que no es la primera. Es sistemático estos gobiernos. Entonces, cuando ve que la oposición comienza a sacar cada cabeza, entonces, ¿qué más a Soledad? Sucio. Primero que todo, para echarlo a la fuerza oscura encima. Y segundo, para desacreditarlo ante la opinión pública. ¿Qué tan peligroso va a ser la oposición en Colombia? Es muy peligroso y sobre todo cuando hay un proceso de paz como el de La Habana, se vuelve todavía más riesgoso, porque estos actores de extrema derecha están preocupados por la fuerza legal política que pueda tener las FARC en el escenario electoral y en el escenario normal del país. ¿Pero por qué fuerza de extrema derecha? Entonces, hay una reacción, porque son de extrema derecha. No, no, son los criminales. La extrema derecha es la que no tolera a los otros sectores de la sociedad. Pero a ver, son unos de los que están... El peligro está en que el Estado, por ser un poco complaciente en las conversaciones con La Habana, no has librado la política de seguridad, no sostuvo la política de seguridad con la intensidad con la que le tenía el presidente Uribe, para derrotar a los rastrojos y a las otras bandas criminales. Sino que ha sido muy complaciente. Los operativos se han relajado contra estas bandas criminales. ¿Se acuerda? De la desmovilización de los padres. No, yo, a mí lo que me parece mucho, un analista como Ramón, que es un analista agudo, me parece que dar el estatus político a la Bacrín es un error. Eso hay que tratarlo como lo que dijiste al final. Como unas bandas de criminales. ¿O es que ahora vamos a darle también estatus para algún día tener que sentarnos con ellos a negociar? ¿Qué vamos a negociar? ¿Otra vez vamos a negociar la ley? Pero por favor, contra el criminal, lo que hay que confrontarlo, con toda la fortaleza con que los Estados democráticos tienen que enfrentarlos. Por eso a mí me parece que el cuento de extrema derecha... No, 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 aquí. Nada de extrema derecha. Las Bacrín son simplemente unos narcotraficantes que con armas someten... Yo respeto al doctor, pero las Bacrín son un reencalche de los paramilitarios. Tengo que ir a la pausa, tengo que ir a la pausa y además quiero también conocer su posición porque vamos a entrar a las conclusiones de ese tema. Vamos a la pausa y ya regresamos al 360. También son declarados objetivo militar y enemigos permanentes del país los ideólogos con sotana de abogados, senadores y representantes los insurgentes, Alexander López, Jorge Enrique Robledo, Gensel Delgado Rada, José Humberto Torres, Iván Cepeda, colectivo de abogados, José Albel Arrestrepo, Marcha Patriótica, Polo Democrático Alternativo. Y muchas organizaciones más, que según nuestras infiltraciones existe una directa relación con mandos de la narcoguerrilla de las FARC y el ELN, de las cuales se obtienen el respaldo económico para sacar adelante el propósito de desestabilizar el país. Exigimos el levantamiento de cualquier actividad de alteración del orden social como paros o manifestaciones y declaramos como hora cero el próximo 7 de agosto de 2013 a las 24 horas para iniciar la limpieza de escorias y sabandijas sindiguerrilleras. Regresamos a 360. Ese es el comunicado. Es increíble que uno tenga que ver esto, cómo llega. Sencillamente lo envían por correo, se lo hacen llegar, además, a un partido político, a sindicalistas, a personas del común, de a pie. Y la gran pregunta que uno se hace es, ¿esto cuándo para? Bueno, yo creo que todos los colombianos finalmente tendremos que unirnos en la lucha contra la criminalidad, contra la violencia. Es decir, así esa violencia adquiera ciertos visos de ideología en determinado momento. La línea divisoria es la lucha contra la ilegalidad. Lo grave en este caso es que el gobierno ha asumido una relativa actitud complaciente. Ha creado un clima, ha creado un contexto delicado por ser el gobierno, con los señalamientos, por ejemplo, que le ha hecho al senador Robledo. Eso es lo delicado que el gobierno, teniendo que deslindarse claramente y teniendo que condenar, lo que hace es crear un clima que hace sospechosa la actitud del gobierno. Esa es donde tengo total duda y por eso, de izquierda, de derecha, de centro, yo no estoy muy de acuerdo con el tema ideológico, porque la ideología en el siglo XXI quedó relegada absolutamente a la nada. Eso es del pasado. Lo que cuenta es la institucionalidad. Los ciudadanos buscan que tengan una institucionalidad que los proteja frente a la inseguridad y a la violencia. Debe sus conclusiones sobre este tema. Me parece importante escucharla desde alguien que está en el polo democrático. Yo no voy a decir que el gobierno hizo esto, pero es el responsable de que esto haya aparecido. Si el señor ministro no hace lo que hizo hace 15 días, no nos habrá puesto en la picota pública a nosotros. Por respeto con la oposición, ese ministro debía de irse. Porque él propició esto. Él lo propició. Nos salvamos y ahora... Ese día casi salimos dando los besos todos en la reunión y esperábamos que él regresa para seguir confiándole en nuestras cuitas. Y sale y nos hace eso a personas con las cuales acaba de tomar tinto. A las compañeras, yo día beso, había tanta camaradería que uno no cree que una persona sea capaz de estar ahí con nosotros y salir a hacernos lo que nos hizo. Si un caballero frente a esa metida de pata o ese desaguisado, se va. ¿Cuáles son sus conclusiones? Mientras el proceso de paz siga sin firmarse, llegar a un acuerdo, este tipo de amenazas van a seguir ocurriendo y cada día van a ser más graves porque se está tensionando demasiado el ambiente y el gobierno no se atreve a lanzar una política de seguridad que frene a las Bacrim. Aquí no les he mencionado un tema importante porque se nos alarga el tema, pero lo que significan los rastrojos y la minería ilegal y lo que por supuesto los grandes intereses que hay detrás de esto en el país en este momento y todo lo que se ha puesto en marcha frente al paro minero. ¿Cuáles son sus conclusiones, José Felipe? Vale, yo creo que los colombianos tenemos que hacer un mayor esfuerzo en no solamente asimilar la oposición, sino entre otras cosas expedir un verdadero estatuto de la oposición. Yo creo que aquí nos acostumbramos, somos unos malos herederos del Frente Nacional. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención en Semana que una de las grandes realizaciones del gobierno es la Mesa de Unidad Nacional argumentando que el 90% de los parlamentarios prácticamente formaban parte de la coalición de gobierno. Así es. Con lo cual dejaban por fuera algo que es fundamental en la democracia, que es el ejercicio del disenso. Las democracias no se construyen sino a través de esa dialéctica entre oposición y gobierno. Pero aquí en Colombia lo hemos matado y aquí a hacer oposición... Mire, yo como dirigente gremial he sufrido las contingencias de un gobierno que me ha retaliado porque no estaba de acuerdo con el proceso de La Habana, porque no estaba de acuerdo con el manejo de la política agropecuaria por parte de Juan Camilo. Acaba de sacar un libro Juan Camilo contestándole a Fedegán buena parte de las críticas que hacía, prácticamente ya como exministro. Es decir, eso no había pasado nunca en la historia de la institucionalidad gremial colombiana. Es un gobierno muy poco abierto a la crítica ajena. Lo importante es que es... Quiero contar una anécdota. ¿No les gusta la crítica en el oposición? Si ustedes recuerdan, cuando se aprobaba ese engendro de la reforma constitucional de la justicia que no había leído Simón Gavilla y firmó, él me apagó el micrófono cuando yo estaba pidiendo verificación del coro que le tumbaría esa reforma. Me apagó el micrófono y entonces mi voz no quedaba grabada. Yo tuve que invitarle el micrófono para que haga constancia entre la corte. Eso se volvió a repetir ahorita. Se repitió hace... No, pero eso no es... Me la hizo el señor presidente de la Cámara que estaba ahorita... Augusto Posada. Augusto Posada. Cuando yo estaba denunciando el arreglo que había hecho Simón Gavilla con los conciliadores respecto al precio de las drogas. Cuando cambian el artículo final me cortan el teléfono para que no quedara constancia. Eso me la hizo también. ¿Y si no son ese tipo de amenazas? ¿Cómo hace uno entonces para hacer oposición si le quitan la oportunidad de expresarse? Ahí está el punto. Quiero que para entrar en este segundo tema veamos este comunicado y empezamos inmediatamente a debatir. En Colombia no ha habido derrota de la contraparte ni se vislumbra. El aceptar la existencia de un conflicto interno además tiene implicaciones concretas que no se pueden eludir. Sobre todo si no perdemos de vista que en ninguna de las experiencias más conocidas en las que se aplicó justicia transnacional se habló o aceptó previamente la existencia de un conflicto interno. La aceptación de responsabilidad por el conflicto le quita al Estado la legitimidad necesaria para ser juez. No se puede ser juez y parte sobre todo cuando se trata de un Estado responsable y mucho más cuando la guerra interna persiste sin vencedor ni vencido. Ese comunicado lo leyó Pablo Catatumbo en La Habana. José Félix Lafori ¿Cómo ve usted que las FARC tampoco les gusta el marco legal para la paz? Pero es que lo han venido diciendo de manera reiterada yo lo que no entiendo es hasta dónde el gobierno va a mantener la caña. Santos dijo no voy a ser rehén del proceso y lo que ha venido sucediendo en el curso de los meses es que terminó siendo rehén porque sabe que la única carta que eventualmente tendría para poder ser reelecto es tratar de tener ahí cualquier papel firmado aunque lo que firme en ese papel no tenga una relación directa con lo que realmente se puede hacer. Mire la FARC se quedó en el preámbulo este comunicado es menos agresivo que un pronunciamiento de Márquez de hace mes y medio cuando impugna la justicia colombiana le dice que una justicia corrupta y dice que ellos nunca se van a someter a esa justicia en consecuencia ¿Cómo se puede aplicar justicia transicional? Si no hay un juez de la república que conoce unos hechos que en todas las sanciones así hay una pena alternativa y que obviamente se comprometan a no volver otra vez a repetir desde afuera hay un sector que ha dicho que se ha opuesto al marco legal para la paz diciendo es un marco de impunidad lo que nadie se le imaginar es que las FARC también salieran diciendo mira a mi no me gusta el marco si es que este marco el gobierno lo ha dicho se hizo como un sastre a la medida supuestamente para que las sanciones de las FARC dijeran hombre está perfecto nos encanta ustedes como analizan que las FARC digan yo lo rechazo no me gusta el gobierno lo hizo a espaldas de las FARC y lo hizo a espaldas del país lo hizo encerrado Sergio Jaramillo y un pequeño grupo sin consultar con juristas sin consultar la voluntad de las partes que iban a tener que respetar el proceso y fuera de eso no ha hecho una pedagogía nacional para que el país o las fuerzas políticas entiendan en que consistiría la justicia transicional en Colombia que es un experimento mundial cada proceso con justicia transicional es distinto al otro normalmente surgen de un colapso del Estado y no es el caso de Colombia tiene tal vez un colapso la justicia o algunas entidades pero el Estado no ha colapsado ¿es decir habría que consultarle a las FARC antes de hacer este marco de justicia transicional? no solo a las FARC sino a toda la sociedad si uno va a hacer la paz con una contraparte pues tiene que llegar a unos acuerdos de cómo se transita de la delincuencia de la vida civil hasta qué nivel es tolerable la impunidad el caso de Colombia eso no es un gran debate porque aquí hay impunidad casi que absoluta no es sino ver la justicia con los paramilitares donde solo hay cuatro sentencias en no sé ocho o diez años entonces la impunidad es una regla en la justicia colombiana decir que las FARC van a quedar impunes no es decir nada el punto es cómo se repara a las víctimas cómo se les va a hacer la verdad la reparación de la justicia ¿cómo lo ve usted? yo creo que esta es una actitud normal dentro de la forma como se ha desarrollado el proceso de negociación aquí hay un desentendimiento total ¿de las partes? de las partes el gobierno tiene una apreciación de lo que debe ser la negociación y las FARC tiene una totalmente distinta ese tema de la justicia las FARC considera que es víctima sí que por lo tanto como tal tiene que ser reparado sí y que se le tiene que pedir perdón el gobierno no tiene claro desde el principio qué estaba pensando realmente las FARC sobre toda esta problemática y esa es una una gran dificultad yo creo que esta es una gran farsa el gobierno tiene unos intereses inmediatos que tienen relación con la coyuntura electoral las FARC tiene otros intereses primero recuperar la audiencia nacional e internacional y el gobierno le ha brindado todas las posibilidades ¿pero no quieren hacer la paz? no, no tiene ningún interés en llegar a la paz no lo han demostrado lo concreto son los avances de la negociación el país ni el gobierno nos puede decir con claridad con transparencia ¿en qué se ha avanzado? el primer punto es una declaración de temas agrarios de hace 50 años pero hay unos puntos todavía que no se han puesto y nada es acordado hasta que todo está acordado entonces vamos a llegar al año 3000 con esa negociación con ese estilo de negociación pues tendrá que clausurar la negociación no, yo creo que hay una posibilidad las FARC está dispuesta a firmarle cualquier cosa al gobierno del presidente Santos ¿las FARC o el gobierno? no, las FARC o los dos si no tiene que entregar las armas si no las entrega le firma cualquier para ayudarle para ayudarle para ayudarle para ayudarle en las elecciones parlamentarias le quitaste el micrófono no, inmediatamente le doy la palabra vamos a la paz y ya regresamos regresamos 360 le doy la palabra le abro el micrófono y me da también quiero que que entiendan una cosa yo no soy santista no defiendo a Santos pero si el partido y este servidor lo apoya en su proceso de paz quien se oponga al proceso de paz es un miserable es aquel que vive de la guerra y esa no es manera de pensar ni la del polo no es un ministro que hay que se vea de lado y lado para que obtengamos la paz yo nací en un país con violencia y me moriré usted se imaginaba que las FARC iban a rechazar este marco legal y los argumentos se los doy le voy a dejar dos nada más para devolverle la palabra miren lo que dicen es una iniciativa unilateral del gobierno y otro elemento fundamental dicen lo que decía Ramos Jiménez dicen lo siguiente jamás consideraron tomar en cuenta los planteamientos guerrilleros jamás la contraparte consideró preguntarnos que pensábamos al respecto yo no los contradigo porque en eso tienen razón nunca se les consultó sería mentira pero había que preguntar lo que pasa había que preguntar entonces y usted dice vamos a preguntar es que había o que no había si tú les preguntas si están negociando la constitución nacional la están negociando ellos dicen no les consultaron lo cual es cierto usted dice no tenía que consultarles también es cierto pero no les consultaron luego no esto no es falso segundo hay una cosa mire este punto necesariamente tendrá que tocarse cuando lleguen al punto quinto de los acuerdos de la Habana allá cuando entran el problema de las víctimas ahí tendrán que ver yo tengo una interpretación totalmente a este ritmo no es más fácil mejor preguntarles bueno y ustedes como quieren pagar las penas y resolvamos el problema porque si les hacen un saco a la medida y les dicen este es el marco esto es lo que se puede presentar de por si el marco ya tiene una gran oposición en el país y dicen tampoco nos gusta no los consultaron pues tocará preguntarles como quieren entonces claro yo lo que no quieren es que haya ninguna sanción de ninguna naturaleza por 50 años de criminalidad continuada no yo estoy de acuerdo más de 50 porque la violencia comenzó que yo no recuerdo en el 44 entonces con más razón yo tengo una interpretación que es diferente primero estoy de acuerdo con lo que acaba de decir a ellos lo que les interesaba era que el Estado les restableciera una legitimidad que no tenían y que tampoco tienen pero sin embargo le abrieron los micrófonos para una audiencia internacional y para una audiencia nacional por ello aceptaron yo tengo la plena certeza que cuando Santos hablaba que estaban alineados los astros y su hermano Enrique había logrado los acuerdos preliminares que dieron como resultado los cinco puntos del acuerdo ellos si creían que el acto legislativo mediante el cual pretenden ahora volver conexos con el delito político el narcotráfico los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra entonces la cosa la cosa ¿Usted concuerde entonces con lo que está diciendo el senador Juan Lozano que dice lo siguiente dice el presidente Santos había definido unas reglas de juego con las FARC y se han encargado las propias FARC de ir violando y esas reglas de juego y el gobierno lo que está es tolerando que se violen esas reglas de juego que dice hasta ahora son solo opiniones hasta ahora son solo opiniones ellos opinan porque están dialogando con su contradictorio pero le puede poner mordaza porque tal que se quede callado porque tienen que pedir que el país sepa que quiera claro mucho mejor que hable a que echen mal a que el país me tenía una frase que era clarísima decía a la FARC lo que le interesa es dialogar por dialogar dialogitis ellos no le interesan entregar las armas a la extrema derecha ni hable el gobierno no prosperó no vuelve tan radical como los otros ¿cómo lo dice? hay un punto hay un punto que debe ver toca que es bien importante y en el que las FARC tiene razón y que le duele a la mayoría de los políticos del país para no decir si izquierda o derecha y es que hay una corresponsabilidad del Estado en la violencia colombiana no son solo las FARC no son solo el ELN no son los narcoterroristas lo dice el informe de memoria histórica el Estado tiene una responsabilidad lo dice el informe entonces el Estado también está colocado en una situación de ilegitimidad cuando está convocando a una fuerza que ha utilizado las armas ilegalmente a negociar los dos son ilegítimos y por eso están negociando para acabar un conflicto son los dos ilegítimos por favor si miramos la violencia quien fue el que puso los chulabitas los pájaros y los antes no fue el Estado colombiano el Estado colombiano pero si uno le quita la legitimidad al Estado entonces es un gobierno ilegítimo la legitimidad no tiene el voto sino el comportamiento de su gente la legitimidad la legitimidad la da una mayoría pero es que cuando el Estado tiene que comportarse moralmente no cabe duda si el Estado se convierte en delincuente no puede poner largas tan claras al delincuente pero estamos diciendo entonces retomo un poco recapitulando estaríamos diciendo entonces que los que están sentados en La Habana los dos son delincuentes los dos bandos tienen un grado de infinidad ambos cometieron delitos ustedes comparten esa posición no, de ninguna manera no, no, no yo creo que lo comparte el gobierno que es el que firmó el gobierno dice que hay un conflicto que hay que resolver en el que las dos partes decidieron creo que ni siquiera las FARC hacen esa afirmación de que el gobierno pueda el gobierno tiene una representación legítima que está aprobada de una democracia defectuosa exacto con quien a quien tiene que pedirle perdón el Estado colombiano no es a las FARC si hay violencia es a las víctimas y a la sociedad colombiana ese es el verdadero intento pero las FARC cuando se les pregunta que si van a pedir perdón las víctimas contestan con una canción como el señor el Estado quizá quizá y tiene que responder por todos sus queridos bueno las FARC tiene que responder por todos sus queridos ahí yo creo que no nos podemos equivocar yo aunque no estoy de acuerdo con el presidente Juan Manuel Santos y se ha equivocado en el enfoque de la negociación porque eso ha sido con una finalidad mediática con el interés básicamente de crear una ilusión de paz a la sociedad colombiana que es grave pero él dice que se firma van a firmar un acuerdo de intención es que las FARC firma cualquier cosa si no entrega armas va a firmar cualquier cosa para ayudarle a Santos en el proceso electoral le va a ayudar firmándole cualquier cosa cosa distinta a que los colombianos nos traemos el cuento no, no lo vamos a tragar y lo vamos a denunciar públicamente pero las FARC le firma cualquier cosa ¿se imaginó en algún momento ahora el procurador que ha atacado tanto a este marco y las FARC también diciendo que el marco no le sirve? ¿dos vertientes del mismo lado? no, lo que me llamó mucho más la atención en la audiencia de la corte constitucional es ver por ejemplo el colectivo de abogados y la comisión de juristas de acuerdo con sectores por ejemplo como la del procurador porque es evidente que el marco para la paz lo que apunta es impunidad ¿y por qué va a tener impunidad? porque no hay derecho que se vuelvan conexo con el delito político narcotráfico lesa humanidad y crímenes de guerra de todo fundamentalmente es por el criterio de esa elección eso es lo que se ataca dice que solo se juzgará a las cabezas responsables y algunos delitos unos sí otros no entonces están excluyendo al subordinado que pudo haber cometido delitos de lesa humanidad porque no de la cabeza ahora ustedes no disculpen mucho al estado yo no me atrevo a decir que sea un estado mafioso como decía un amigo mío ni criminal pero el estado puso su parte no lo viene y el estado ha tenido que reconocer el estado ha tenido que reconocer que elementos se han vuelto delincuentes usted es un congresista que lleva ya historia en el congreso ya que hay un tema fundamental yo he quemado mi vida bueno bueno digamos en este momento esto es una de las piezas más han pedido medio de comunicación han pedido por supuesto participación política y están diciendo las FARC queremos ir de manera directa al congreso a las asambleas a los consejos usted como ve ese punto bueno que debería ir de manera directa si se trata de conseguir la paz ¿por qué no darles una partición? la acción política que la han tenido otros grupos como la tuvo el M19 mal que bien cumplieron ¿por qué? por ese hecho en las urnas no tuvimos ninguna en las urnas fuimos en las urnas ustedes fueron la parte de la elección pero no tuvieron que ir a elecciones dos días más tarde estábamos en elecciones yo salí dos días después de firmar la paz salí leído por 76 mil votos no hay por qué no hay por el poder no claro yo les pregunto si es de manera directa o no que busquen el mecanismo una u otra forma pero con tal de que haya paz que se les dé lo que ellos me queda menos de un minuto y quiero conocer las conclusiones de ustedes de todo sobre este tema póngala sobre la mesa la justicia transicional no es nada distinto a lograr un balance justo entre justicia y paz si se quiere la paz pues no se puede hacer toda la justicia si se quiere toda la justicia se desbarata la paz ese balance lo tienen que dar las fuerzas del país que están negociando y las fuerzas que están oponiéndose al estado colombiano y ahí hay de nuevo falta de pedagogía por parte del gobierno para que la gente entienda que va a la impunidad y que va a haber congresistas de las FARC y que va a tener alcanza porque si no no hay paz ¿qué hace el gobierno brevemente con esta papa caliente cuando ha vendido el marco legal para la paz defendiendo la capa y espada y es la misma farla que le dice no me gusta ¿qué hace ahí el gobierno? discutirlo con negociar y hablar apoyo político todavía no está vigente porque la corte no ha fallado ahí está la demanda de varias organizaciones donde dicen hablan de la selectividad dicen que eso no puede ser así y hablan de que no puede haber impunidad para delitos de eso aunque la ponencia dice que es favorable pero no es su totalidad puede que le dé el aval en ciertos puntos pero yo creo que en aquel pero ya lo que tiene que ver con delitos de lesa humanidad no creo que la corte 20 segundos para que concluya el punto es muy sencillo la FARC puede decir lo que quiera pero el gobierno está sometido no solamente a la constitución a la ley sino a los tratados internacionales en consecuencia yo no veo claro como la alquimia de unos delitos que claramente no pueden ser ni indultables ni amistiables eventualmente puedan serlo en el cuento de la justicia transicional aquí tendrá que haber un juez que imponga unas penas alternativas pero que imponga unas penas aquí hay unas víctimas que están exigiendo su reconocimiento su reparación y su no repetición y ante ellos la corte constitucional no podrá decir nada diferente a lo que ha venido diciendo las víctimas ya han recogido las peticiones de tres mil víctimas 15 segundos lo grave lo grave es que el gobierno no ha entendido que las FARC no están dispuestas a someterse a la legalidad del estado colombiano las FARC quiere es el poder e imponer su propia legalidad aquí no nos llamemos a engaños y eso es lo que no ha entendido el gobierno vamos a la última pausa porque en regreso vamos a hablar de Bogotá regresamos en 360 regresamos 360 grados en esta última parte del programa no podemos dejar de lado que Bogotá está de cumpleaños 475 años y yo les tengo una pregunta muy sencilla para concluir usted que le regalaría a Bogotá le regalaría a un buen alcalde por supuesto que le hace falta así sea este alcalde Petro remozado con un equipo de gobierno sin tanta peleadera con todos los sectores pero Bogotá se merece un buen alcalde eso no tiene sentido eso es lo que necesita Bogotá usted que le regalaría a Bogotá el mejor regalo para Bogotá es que Petro se vaya por su propia voluntad ese es el mejor regalo el mejor regalo que puede tener en mucho tiempo Bogotá usted que le regalaría a Bogotá yo Bogotá le regalaría lo que nos robaron siempre el metro en 1911 lo estaba haciendo en Buenos Aires y aquí estaban hablando y cuando teníamos el metro listo llega un señor y nos lo cambia por dos buses pegados digo ¿en qué metros? y la plata ¿cuál es el señor? Enrique Peñalosa la plata que estaba lista y la puerta de Monserrate la traerán a Transmilenio y monta ese negociazo eso yo quiero eso que nos entreguen el metro que nos quitaron y segundo que nos devuelvan la carrera séptima Gustavo Petro devuélvanola eso volvió un mercado pero es lo que llamábamos nosotros el septimazo pero no era como con unas materas que parecen Tetugur Gustavo por favor devuélvanos la carrera séptima a los bogotanos y con eso ya le perdón a los demás o sea le perdón a todos los demás claro ¿quiere regalaría a Bogotá? ya está dicho yo creo que Bogotá se merece un mejor alcalde un alcalde que tenga una visión de ciudad diferente yo creo que Petro es un buen político pero yo creo que es un político mejor hecho para la oposición que para el gobierno el gobierno implica atemperar el genio y gobernar y gobernar es bastante más difícil que calzar pelea y estoy de acuerdo yo creo que Bogotá hace 30 años ha debido tener un metro y aquí entre los políticos y los contratistas han venido arrebatándole a Bogotá la posibilidad de ser una ciudad mucho más vivible teniendo una cantidad de cosas a su haber que es lo que le ha permitido a Bogotá digamos subsistir pese a quienes muchas veces lo han gobernado porque debo recordarle que llevan tres alcaldes en línea precisamente por eso la primera parte de la pregunta ya me la contestaron ya sabemos ustedes que le regalarían a Bogotá ahora es usted como le regalaría eso a Bogotá porque en este momento lo que hay usted por ejemplo dice un buen alcalde para Bogotá hay un proceso de revocatoria que está en curso hay un proceso también de investigación en la procuraduría que también podría llevar a determinadas conclusiones como le regalarían a ese alcalde a Bogotá porque es un tema de partidos políticos es un tema de alianzas es un tema de cultura ciudadana es un tema de buen administrador ¿cómo se lo regala? Lo ideal sería que el alcalde Petro se diera cuenta que tiene que gobernar una sociedad con unos principios administrativos y con una coalición que reconociera que es minoritario y que la ciudadanía requiere las tiendas abiertas por ejemplo y no cerrarlas arbitrariamente para que su propia base de apoyo electoral se quede sin plata y se vaya contra él o sea replantear su gobierno sería la mejor forma de tener un buen alcalde ¿Usted es mejor que se quede y que haga la remodelación se evita el proceso se evita todo el costo el proceso electoral y la disputa y la demora de nuevo ¿Usted no está convencido? ¿Usted dice que se vaya? No, yo digo si no se va por su propia voluntad que sería lo deseable para eso está la ciudadanía hay que revocar a Petro Bueno, pero seamos justos también en algo antes del señor Gustavo Petro ¿no estaba el señor Samuel Moreno? Es que no es un problema de justicia él desde que fue elegido ha ido a asumir con responsabilidad y con eficiencia la gobernabilidad de Bogotá y no lo ha hecho pero esta ciudad esta ciudad fracasado o en la opinión de ustedes ¿el modelo ha sido todo culpa de Petro? ¿o de los alcaldes pasados también? De todos mire, yo siempre he dicho que si París hubiese tenido uno de los cinco últimos alcaldes que ha tenido Bogotá no tendría el arco del triunfo sino puente peatonal no tendría el arco del triunfo sino un volar usted pone los cinco y en el Champs-Elices abrió la ciclorruta esos son los últimos cinco o seis alcaldes que se han hecho no hay una alcaldes de convicción futurista como la encuentra uno en el que diseñó a Buenos Aires el que diseñó a Río Brasile no, aquí es encajonada la ciudad es aprovecharse el último metro de tierra para que alguien haga negocio ¿y la torre de Eiffel sería el botadero? no, el volando de Peñalosa y los humedales taparlos para construir obras que benefician a uno o dos tres banqueros ¿cómo ven ustedes Bogotá entonces en un futuro? y no nos vayamos muy lejos ¿cómo viste Bogotá en 25 años? con el tema de movilidad con el tema de planificación con todas las deficiencias que tiene esta ciudad y sobre todo con la desigualdad que tiene Bogotá pues mire yo creo que Bogotá ha venido en los últimos tiempos creciendo mucho más de lo que uno cree desde el punto de vista institucional por eso incluso malos alcaldes no son capaces de destruir lo que se ha construido a lo largo de los últimos 15 o 20 años ¿qué me preocupa a mí? que ojalá ahora en este empión seamos capaces de arrancar la primera línea de metro ¿usted sigue en metro en 25 años en Bogotá? honestamente si no lo hay esto colapsa porque Bogotá no tiene vías y en consecuencia se vuelve una ciudad donde en vez de generar elementos mínimos de competitividad los destruye y claro es una economía abierta como la colombiana y donde el choque externo cada vez va a ser más profundo ya veo yo una Bogotá no con 15 millones de habitantes sino de pronto con 7 es decir en vez de crecer puede crecer y a contrapelo crecer ciudades de la costa caribe o ciudades o cali como resultado de la dinámica empresarial si Bogotá no identifica cuáles son aquellos elementos que le ayudan a generar competitividad en el mediano plazo créame que el futuro de Bogotá no es el crecimiento y si me interesa conocer la opinión de ustedes el alcalde Petro como va encaminado todo usted lo ve terminando su periodo no si sigue como está no termina el periodo y es muy posible que lo revoquen porque la ciudadanía está bastante molesta es el tiempo de corregir él puede rectificar fácilmente ¿y usted como lo ve? si sigue como va o si cambia tampoco termina el periodo ninguno de los dos yo creo que si hiciera un examen de conciencia y diera cuenta que el ego no es buen consejero que hay que escuchar a otros y modificara como dice el doctor Lafori su comportamiento podría terminar en todo caso yo no iría a apoyar revocatorias porque lo que se me ofrece es peor no voy terminando a mi hay una cosa que no me ha gustado de Gustavo que es que desafía los otros poderes establecidos por ejemplo el tema de la procuraduría aquí la procuraduría ha sancionado a lo largo y ancho del país este y el anterior procurador a lo largo y ancho a la izquierda más que a la derecha no, no, perdón no, siempre a la izquierda siempre a la izquierda siempre a la izquierda un poco de disco las cachetadas da con la izquierda con la derecha da los abrazos es evidente que tanto el procurador pasado como este han destituido han inhabilitado bueno Fernando Londoño tiene 14 años de inhabilidad todavía y nadie ha cuestionado ese tipo de decisiones ¿de Felipe Arias? por ejemplo Sábas Pretel Diego Palacios y no ha pasado nada por este procurador y son supuestamente de derecha en consecuencia no me parece que sea un buen mensaje decir a mi no me pueden sancionar porque convoco la opinión un verdadero placer gracias por aceptar la invitación congresista Ana Mastanero como siempre gracias por estar con nosotros léase mi libro vamos a leerlo Eber Bustamante gracias también Ramón Givero que lo trajo el libro para regalar el libro y vamos a leerlo y vamos a debatirlo también y a ustedes gracias por acompañarnos nos vemos mañana a la misma hora para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo aunque mañana por ser aniversario de Bogotá y un día importante van a ver ustedes en este espacio una gran entrevista al presidente Juan Manuel Santos Batalla Boyaca hasta la próxima oportunidad jaja jaja papaga ya papaga jaja mí ah yo